El Campeonato Largaro 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 Acá está la lucha La lucha señores Con el Chapulín Que lo busca Resola Pero lo tiene a Franchi Por adentro Que quiere ganar la posición Acá viene Rott Entra en la última Vuelta de carrera Por Demick Un nuevo concepto En hormigón elaborado Ahí va el Ruso La 1-2 A la curva grido Va a la recta Calmar Pasa por una recta Sobre Brian El Samirano Ahí Resola Lo quiere buscar al Riffi Por el tercer puesto Venga Ruso Venga Ruso Va a ganar Ganó Ganó Mato 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 Ganó Claudio Rott Segundo Brian Tercero Riffi Podio Riffi Sin podio Después de tanta mala Podio Ganó la final A lo Rott